Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, mi lo sabe Colón, mi perra en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Sin papeles, casi cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video, no le copio De mi nota no responde Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puede joder, no te puede joder Dicen que él es loco, pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin tones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colado Una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro ¿Y qué queda entre nosotros? Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Él se jodió todo Oh te lloro Arby on the jumps Ch activity Ch activity Ch ، organizations Chí, tío Chí, tío Chí cubes Chí, tío Chí Chí, tío Chí, ha Chí, tío Chí Chí Gracias.